El próximo lunes, los estudiantes de los diversos niveles educativos regresan a lecciones. ¿Cómo deben manejar los padres de familia y hasta los menores estos últimos días de descanso? Una experta brinda algunas recomendaciones que se pueden tomar en cuenta durante este fin de semana. Este último fin de semana de vacaciones sea un fin de semana inolvidable, para que los chicos entren con todas las baterías y todas las ganas de volver a la escuela, porque van a saber que vienen más fines de semana inolvidables. Definitivamente, aunque sea el fin de semana inolvidable, hay que acostarse temprano para ir recuperando la rutina. El principal elemento es la comunicación. El miedo al regreso a clases es normal. El miedo es una emoción normal del ser humano y no tenemos por qué eliminarla del todo, sino contenerla, gestionarla. El manejo de la ansiedad es de suma importancia y aquí entra a jugar la comunicación. Entonces es la comunicación que vamos a tener con nuestros hijos para decir, bueno, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te genera ansiedad? ¿Cuál es el problema? Hablemoslo, conversemos de verdad. Y mantener la comunicación con la escuela. Lo ideal es que también el día de regreso a la escuela sea un día de bienvenida, de volver a jugar, de estar con sus amigos, con su grupo de padres, que es lo más importante en estas edades, de primaria y secundaria, el grupo de padres es esencial y que no sea precisamente volver a una rutina de exigencia académica, sino que se haga un día de bienvenida y de actividades. Entonces mantener buena comunicación con los profesores, con las escuelas y tratar de hacer una buena bienvenida, resaltar lo positivo. El de regreso a la rutina se tiene que manejar con mucho cuidado y evitar algunos comentarios en torno a la situación. Si para los adultos es estresante y nos genera mucha ansiedad, volver a esa rutina o cuando estamos de vacaciones del trabajo, volver al trabajo, hay que ponerse en los pies de esos niños, de esos adolescentes y esa ansiedad que les genera. Entonces nosotros tenemos que modelarle cómo tranquilizarnos, cómo relajarnos y evitar comentarios negativos en torno al regreso a la escuela o al colegio, sino más bien maximizar lo positivo. Pero lo principal, este fin de semana, previo a la entrada de clases, es hacerlo inolvidable, hacer un buen viaje, hacer un gran paseo, pasar en familia, sacar juegos de mesa, estar juntos, disminuir la tecnología y si usan tecnología que sea una película que puedan ver juntos en familia. Y el propio lunes, de regreso a lecciones, hay que tomar otros aspectos en cuenta. Tener todo listo un día antes y el lunes los papás, no necesariamente los niños, solo los adolescentes, levantarse con tiempo para que ellos se organicen y después nada más organizen al niño y al adolescente, no lo levanten a carreras. Ya es hora de levantarnos, ya volvemos y hacerlo con toda la paciencia del mundo, porque si iniciamos el lunes llenos de estrés y de carreras, de una vez le inyectamos la ansiedad a los niños y a los adolescentes para el regreso. Aproveche el último fin de semana de vacaciones para comenzar con todo la segunda parte del curso lectivo 2018.